Mi buen Jesús Jesús, dígalo, 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 mi hermano, mi hermana Irá contigo Usa su voz A donde quiera Usa su voz Que pueda subir Aplauso, aplauso para Dios Bendiciones, bendiciones A mi hermano Vicente Chum Allá en los Estados Unidos Gracias, gracias mi hermano Gracias Soy de la hermana Soy de la hermana El blanco me tengo de luz De la pura El Señor está a tu lado Mira que te mando Mira que te esfuerzo Es muy valiente Fiervo del fin y todo Mira que te mando Mira que te esfuerzo Seas muy valiente Fiervo del Señor Mi buen Jesús 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 Y mira contigo A donde quiera Usa su voz ¡Aleluya! ¡Eso es mi hermano! ¡Eso es mi hermana! ¡Sigamos fieles! ¡Sigamos adelante! ¡En la hora de Dios! ¡Sigamos a todos! Mira que te mando, mira que te esfuerzo Serás muy valiente, hierbo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerzo Serás muy valiente, hierbo del Señor Mira que te esfuerzo, serás muy valiente, hierbo del Señor Mi buena razón Mira que te esfuerzo, irá contigo a donde quieras que fueras contigo Serás muy valiente, hierbo del Señor Mi buena razón Irá contigo a donde quieras que fueras contigo Irá contigo a donde quieras que fueras contigo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias por apoyarme, hermano Vicente Gracias por ver el video 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 Aplausos, aplausos, aplausos para Dios Gracias por ver el video